Comercio, los días lunes y jueves a las 7 de la mañana, por nuestras plataformas de... Buenos días amigos que nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales. Llegamos al día jueves. Hoy es jueves, casi terminando la semana, Cintia. Nuestro compañero Gonzalo Breno nos acompaña esta semana en esta transmisión de Interradio. Les deseamos la bienvenida a todos ustedes y a propósito queremos instarles a que nos escriban a nuestro chat virtual. Ahí estamos nosotras atendiendo todas las llamadas, perdón, todos los mensajes, respondiendo sus inquietudes y también leyendo sus comentarios y saludos. Sean todos bienvenidos entonces, Cintia. Buenos días, hoy tenemos a nuestro investigador nacional en maíz, el ingeniero Gonzalo Breno, como hoy mencionaba Wendy, con quien abordaremos sobre el cultivo de maíz en etapa de desarrollo e exploración. ¿Qué actividades se deben garantizar y deben garantizar los productores en estos momentos? Bienvenido, ingeniero Breno, ¿en qué momento de desarrollo se encuentra actualmente ahora el maíz para los que sembraron en el periodo de primera? Ok, buenos días a todos los oyentes y que nos están también escuchando la pequeña charla. En relación a su pregunta, pues, ahorita actualmente el cultivo se encuentra en diferentes etapas, ¿verdad? Pues como pudimos observar, el invierno entró un poco tarde, principalmente en el corredor seco, ¿verdad? Es donde tenemos, digamos, las siembras más pequeñas que se encuentran en desarrollo vegetativo. Más o menos andan entre 25 a 30 días, con seis hojas, podríamos decir, ¿verdad? Era, ¿verdad? En el corredor seco. Y en la zona norte, pues, que hay más maíces que ya están en etapa de floración y llenado de grano. Muy bien, en ese sentido, el maíz ha tenido ciertos atrasos, como bien dice Gonzalo. En el trópico húmedo, sin embargo, por ejemplo, ayer anduve y una idea, observé que el maíz ya ha hecho espiga, ya tiene elote, ya sacaron los chilotes y ya dentro de 15 días, Wendy, ya pronto está la cosecha. La situación es completamente distinta, ¿verdad? Lluvias en todo momento, disposición de agua. Este cultivo, en comparación con el frijol, es más exigente en el contenido de agua que el frijol. ¿Cómo se puede valorar eso? Sí, así es. En las zonas donde hubieron precipitaciones normales, ¿verdad? En su periodo, ya hay maíces que están en etapa de grano duro, ¿verdad? Entrando a madurez fisiológica. Y en cuanto a su pregunta, si el maíz necesita un poco más de humedad que el frijol, hay literaturas que dicen que por lo menos necesitan por mínimo 400 milímetros, ¿verdad? Y soporta cierta cantidad de humedad. No soporta encharcamiento, como en otro cultivo, ¿verdad? Pero sí necesita un poco más de humedad que en el caso del frijol. Perfecto. Bueno, y este cultivo, en la etapa en la que se encuentra, en el trópico seco, deberíamos de... Bueno, ahorita todavía continuamos en la época de canícula, ¿verdad? Se extiende hasta el 15 del mes de agosto y todavía estamos viendo por ahí, pues, en algunos lados bastante sequedad, en otros lados algunas pequeñas lloviznas. ¿Qué alternativas podemos recomendar nosotros a los alumnos agricultores que están en esta etapa con su maíz para que vayan, ya sea aplicándole fertilizantes, algunas enmiendas que ayuden al maíz a mantener los nutrientes que necesitan del suelo, de la tierra? Sí. En la etapa, digamos, de 25 días, el maíz debe ser fertilizado con nitrógeno o con cualquier otro compuesto que tenga base de nitrógeno. Más o menos esto ayuda a mantener, digamos, las condiciones de pocas precipitaciones que se han presentado en el país, principalmente en el corredor seco. Y el nitrógeno lo que ayuda es a mantener a la planta en cierta cantidad de frescura, o sea, de decoloración que permite, digamos, que dé tiempo para que salga la canícula y proceda al momento de floración. Ahora, hay que estar claro que el maíz es la principal etapa donde necesita mayor cantidad de agua, es la etapa de floración y llenado de grano. Si en esa etapa le hace falta agua, difícilmente va a haber un buen llenado de la mazorca. Entonces, es importante tener una buena fertilización a los 25 días para que en la etapa de floración y llenado de grano tenga la planta la suficiente energía para desarrollar lo que son los granos. Y en esa etapa de floración, bueno, los productores deben estar atentos ante cualquier plaga, como un gusano cobollero y, bueno, otro control para evitar pérdidas en la cosecha. ¿Qué se debe tomar en cuenta promoviendo una agricultura agroecológica? ¿Qué prácticas deben usar o qué insumos deberían usar? ¿Qué les puede recomendar a usted? Ok, el cobollero es la principal plaga del maíz, ¿verdad? Esa es la principal plaga, lo que afecta es el cobollo de la planta, ahí corta el cobollo y lo que hace es retardar el crecimiento vegetativo. La etapa más importante para controlar el cobollero es la etapa de desarrollo vegetativo. En el corredor seco, ahorita que esté en la etapa vegetativa, hay que hacer un buen control de cobollero. Y fíjense que últimamente hemos estado usando metarrhizum 500 gramos por manzana y ha sido un producto muy efectivo. Este producto está dentro de los productos de los bioinsumos, ¿verdad? Que tenemos ahora en la actualidad, no se está usando mucho producto químico. Y hemos visto un excelente control de este producto. Lo único que este producto necesita ciertos manejos, por ejemplo, no podemos aplicarlo cuando las condiciones solares son muy fuertes. ¿Qué quiero decir dentro de que el vegetal uso hay que aplicarlo por la mañana o por la tarde cuando el sol caiga disminuido? Porque estos son organismos vivos que lo que hacen es parasitar a las plagas y hacer un buen control. Exactamente. Y en el caso del corredor húmedo, ¿qué plagas pueden estar afectando? Bueno, el cobollero afecta en todas las condiciones, en trópico seco, en trópico húmedo, en zonas intermedias, ¿verdad? Porque es la principal plaga, esa no hay ninguna. Entonces, pero es menos, digamos, en trópico húmedo, porque las lluvias naturalmente hacen cierto control del gusano. Cuando el gusano está metido en el cobollero y caen muchas precipitaciones, el gusano se ahoga. Entonces, ahí se disminuye el daño. Sin embargo, en el corredor seco, con altas temperaturas y cierta resequedad del clima, pues, ocasiona una mayor extrusión de cobollero. Ahora, hay otras alternativas, digamos, para control del cobollero barata que están accesibles a los agricultores. Por ejemplo, hay productores que hacen control del cobollero con arena. Simple y sencillamente echándole un poco de arena o acerrín en el cobollo y con eso controlan el gusano. Sí, cierto. Usted hace algunos días, compañero Brenes, envió al grupo de granos básicos, perdón, una fotografía donde observamos la hoja del maíz cubierta de un color como lila, el borde de la hoja. Bueno, explíquenos de qué se trata esta cosa diferente, pues, que podemos observar en el maíz, qué indicios trae y cómo la podemos tratar. Ok, hay sintomatologías que presentan los cultillos, ¿verdad? No solamente el maíz, puede ser el frijol, puede ser el arroz. En ciertas condiciones, en el caso del maíz, por ejemplo, en la zona de la meseta de Carazo, Mazatepe, esa zona de deficiencia de un elemento muy importante que es el fósforo, ¿verdad? Esa foto que yo subí es una foto del Centro Experimental Campos Azules, donde tenemos un experimento de maíz y ahí hay serios problemas con la deficiencia del elemento fósforo. El elemento fósforo es importante porque ayuda a la planta a tener un mayor sistema radicular, además, ayuda a la formación de granos, ¿verdad? Y, este, al tamaño del grano. Entonces, cuando estos suelos tienen deficiencia de estos elementos, lo que el productor tiene es estar atento para proporcionarle al cultivo los nutrientes necesarios y evitar esta sintomatología. Hay otras zonas, por ejemplo, donde se presenta deficiencia de nitrógeno y las hojas se tornan amarillas sin necesidad que el cultivo ya te llegue a la madurez fisiológica, pero es falta, digamos, de algunos nutrientes que se expresan en la planta que es necesario dárselos al suelo para que tengan una buena nutrición en la planta. Exactamente, compañero Gonzalo. En algunos sitios de nuestro corredor seco hemos observado que ya está saltando la espiga en la planta. ¿Hay algunas recomendaciones para el control de plagues, perdón, de malezas en esta etapa? Es decir, que no compita con los nutrientes de la planta y, este, ¿qué podríamos buscar como soluciones, alternativas agroecológicas para el tratamiento también de estas malezas sin que vayamos a utilizar algunos herbicidas que pueden ser, este, contradictorios, pues, para el manejo de la planta? Sí, este, el cultivo de maíz tiene una etapa crítica del control de maleza, que son los primeros 25 o 30 días. En ese momento el cultivo tiene que estar lo más limpio posible. No necesariamente hay necesidad de aplicar herbicidas. Haciendo una buena preparación del suelo eliminamos plagues y eliminamos malezas. Si nosotros logramos tener los primeros 25 días o 30 días limpio el cultivo, posteriormente no va a haber ningún problema de presencia alta de maleza. Porque, digamos, en la etapa de floración lo que se puede hacer es que se puede meter gente a limpiar con machete, simple y sencillamente lo que le llamamos una desmatona, para evitar, digamos, malezas agresivas como, por ejemplo, perrucos que se suben arriba de la planta y que se causa daño, digamos, en cierto momento. Pero sí, este productor puede entrar con machete, hacer una pequeña limpieza, ¿verdad? De algunos matones, de algunas malezas agresivas y mantener el cultivo limpio. Ahora, en la etapa de floración, por ejemplo, me hacían la pregunta de qué plaga. Bueno, lo que hay que estar atento es que en la etapa de chilote, ¿verdad? Porque usted va a ir viendo el chilote de la planta, ustedes saben que los pelos son tiernos y son algo dulce. Y ahí, pues, sí puede haber daño de algunos gusanos. Por ejemplo, el gusano peludo, es muy apetecido comerse los pelos. ¿Y cuál es el problema cuando el gusano se come los pelos? Es que los pelos son una especie de pajilla, ¿verdad? Una pajilla microscópica, donde los granos de polen caen en el pelo y es por donde entra el polen a la mazorca, donde se da el proceso de fecundación para la formación del grano. Al no haber pelo, ¿verdad? El polen cae y no hay fecundación. Por lo tanto, lo que vamos a tener al final son mazorcas chintanas con poco grano. Entonces, hay que tener cierto, digamos, cuidado al momento de esa floración femenina, ¿verdad? Que son los pelos del chilote. Y el control lo podríamos hacer también con metarrizos. Algunos usan dipeles, ¿verdad? Y algunos productos biológicos que son muy efectivos. Exacto. Bien, recordamos a nuestros productores que nos están escuchando y viendo a través de live, que si tienen alguna consulta pueden hacerla directamente a través de la transmisión o bien a través de nuestro WhatsApp. Wendy, por el número. Claro que sí, Cintia. 82-39-79-71. Nosotros con mucho gusto estamos atendiendo este número para atender, ya sea la pregunta, las solicitudes y todo lo que sea necesario de responder a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Siguiendo con el tema de maíz, compañero Gonzalo, ¿para cuánto esperamos en el corredor seco ya tener frutos, ya tener mazorcas y tener chilotes en este ciclo de primera? Ok, ahorita más o menos la mayoría de área del corredor seco anda por los 30, 40 días, ¿verdad? Entonces más o menos agosto, en octubre, la gente del corredor seco ya puede tener maíz, digamos, en modo de fisiológico que ya puede estar sacando sus primeros cosechas. Que naturalmente en un ciclo normal de primera hubiera sido en el mes de septiembre. Así es, así es. Julio, agosto, septiembre. Lo que pasa es que en el corredor seco se nos atrasó el invierno, puede entrar en julio prácticamente, pero digamos la gente que siembra en mayo, a finales de mayo, inicios de junio, ya en septiembre está cosechando. Ahí se hubo un retraso en el periodo de cosecha. Y ahorita que estamos con reiniciar en agosto, el invierno, ¿qué recomendaciones se le pueden brindar a los productores? Ok, este, saliendo de la canícula esperamos que el invierno tenga un mejor comportamiento que la época de primera. Entonces van a haber maíces que van a estar ya en etapa de mazorca o en etapa de madurez fisiológica. Que eso es peligroso, digamos, plantillos que se encuentren en madurez fisiológica con altas precipitaciones. Recordemos que estuve en uno de los meses mayudiosos. Entonces el productor debe estar atento en primer lugar, en cuanto el cultivo está entrando a madurez fisiológica. Pueden hacer una práctica que es muy común dentro de los agricultores, que es la dobla. Entonces lo que hacen es doblar el maíz para acelerar la madurez, ¿verdad? Y evitar que la mazorca agarre humedad por la punta. Pues al doblarlo lo que hacen es que la mazorca queda con la punta para abajo para que escurra todo el agua. Ahora, el agricultor debe estar claro que la dobla no puede permanecer mucho tiempo en el campo. ¿Qué quiero decir esto? Si nosotros doblamos hoy, lo más que podemos aguantar un cultivo doblado son 15, 20 días. No podemos dejarlo un mes, dos meses, tres meses porque se nos va a podrir la mazorca. Recordemos que en el campo hay maleza, la maleza absorbe la humedad y eso crea un microclima de fibrillación de mazorca. Entonces la doblada es algo para salir, digamos, de ciertas condiciones que a lo mejor están predominando en ese momento. Pero cuando hay la oportunidad de cosecharlo, hay que cosecharlo. Puede secarlo bajo el techo o en algún lugar. Hay gente que cree que el maíz se seca solo con el sol. No, un servido de un techo se seque el maíz con solamente que le esté entrando aire. Nosotros en el semia, en la producción de semilla en ciertos momentos que no podemos tirarla al patio de secado, lo tiramos en corredores y que ahí se seca. No hay ningún problema. ¿No requieren mayor técnica de secado? No, no. Simple y sencillamente hay que evitar que se caliente el grano. ¿Ya? No almacenar, digamos, si yo coseché mazorca, dejarlas en saco no es recomendable. Eso hay que tenderlo. Puede ser en un plástico, en una carpa bajo el techo, donde hayan condiciones de aire. ¿Ya? O en un tapesco, donde no se moje, pero que hay que esté corriendo aire, porque ahí está perdiendo un energía. Muy bien. Gonzalo, ¿qué podríamos recomendar al momento precisamente de este secado? Si prevemos de que ya en octubre las lluvias están más estables y va a salir el maíz. Hay alternativas de casetas de secado, bien artesanales, alternativas que pueden recomendarse a las familias agricultoras para que vayan colocando ahí las mazorcas de maíz de manera que se evite tanto la absorción de la humedad de los granos y también que se introduzcan plagas roedores a comérselas los granos de maíz. Sí, efectivamente, dentro de la infraestructura, digamos, de poco secha, hay las casetas de secado. Esas casetas de secado son importantísimas para secar maíz, principalmente en aquellas zonas donde son muy lluviosas, digamos, en trópicos húmedos. En la zona de Jalapa yo mucho la he visto, esas casetas de secado tienen excelente efectividad. Además de eso, digamos, el productor puede improvisar. Yo he visto, por ejemplo, frijoles que están haciendo unas chocitas como de plástico, ¿verdad? Para secar igual, eso sirve para el maíz, el tendaleo, ¿verdad? Rindando las mazorcas se secan al aire siempre y cuando no se mojen. Hay alternativas a nivel de fincas que se pueden usar fácilmente, ¿verdad? Mucha gente seca en los cercos cuando no está lloviendo y esas son buenas alternativas para mantener la calidad del grano y de la semilla. Y ahora, cuando el productor usa semilla, lo que dijiste tú, es importante, ¿verdad? La semilla tiene una parte que es el embrión, que es por donde germina, por donde sale la cultura planta. Y si eso se daña, si eso se quema o se cure, definitivamente vamos a tener un sembrito para la aplicación. Bueno, aprovechando para leer, compañeros, los mensajes que nos están cayendo a nuestro chat en vivo. María Teresa González nos envía su número, pero no nos dice para qué. Saludos, María Teresa. Es bueno que nos escribas qué es lo que necesita. Saludamos a Dora Gadea, Logan Baez, y a Miguel Juan, nuestros amigos de Juan que nos están también siguiendo a través de nuestras redes sociales. Bueno, ¿podríamos cerrar alguna recomendación, compañero, hablando del maíz, para todas aquellas familias que están en la disposición de sembrar ahora en el ciclo de postrera? ¿Qué mejores alternativas tecnológicas tienen a la disposición en cuanto a variedad de semillas? Semillas mejoradas que sean altamente productivas, que resistan a las enfermedades, y por supuesto que contribuyan a la nutrición de las familias nicaragüenses. Sí, a nivel comercial existen muchas variedades, entre ellas las variedades que son de alta calidad de proteína, variedades con alto contenido de zinc, que son variedades que ayudan a la nutrición principalmente de la niñeca, que se encuentra en el capa escolar, y que ayudan al desarrollo intermitente de los niños. Pero también hay variedades de alta productividad, variedades que son tolerantes a enfermedades como el achaparramiento, en el caso del N16, que es una de las variedades más viejas, el híbrido H1-991, que hay una buena disponibilidad de semillas de esos híbridos, que son de alta productividad. Bueno, las variedades de criolla son variedades también buenas, ¿verdad? Que dan muy buenos resultados en algunas localidades específicas, ¿verdad? Principalmente en zonas donde, digamos, las condiciones son adversas, digamos, en el corredor seco existen variedades de criolla que son de ciclo precoz, que esas tienen una buena productividad. ¿Cuál sería la recomendación más importante? Y es que los agricultores tienen que manejar buena densidad de siembra. La experiencia nos ha dicho que los rendimientos son bajos porque estamos sembrando muy poca cantidad de plantas, ¿ya? Yo recomiendo por lo menos utilizar por manzana 34 libras de semillas y sembrar más o menos entre 6 y 7 semillas por metro lineal para que tengamos una buena densidad de plantas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una manzana puesta mil plantas, vamos a tener una buena cosecha, ¿ya? Y eso es lo que hemos visto en campo, que la gente está sembrando muy poca cantidad de plantas. Siembran hasta 25 mil, 30 mil plantas y con eso los rendimientos son sumamente bajos. Entonces tenemos que subir un poco la densidad. El productor no debe tener miedo a sembrar un poco más seguido, no se le va a guardar el maíz, eso es mentira. Y van a ver que van a tener mejores rendimientos. Y si tenemos mejores rendimientos, vamos a tener mayores ingresos económicos. Muy bien, gracias compañero. Le agradecemos por venir y por estas recomendaciones que le han dado a nuestros productores. Y bueno, esperemos que hayan estado pendientes de nuestra transmisión. Pueden descargar el video a través de nuestro Facebook. O bien, pues nos pueden escribir y les facilitamos el video. Recuerden estar pendientes de nuestra próxima transmisión y cualquier duda podemos facilitar nuestra guía de maíz también a través de nuestro grupo de WhatsApp. Podemos estar en contacto. Cualquier duda también podemos hacerle llegar a nuestro compañero Brenes, el investigador nacional. Nos despedimos. Pero para seguir brindando información, a continuación les dejamos la agronoticia de la semana. ...de extrema sequía y con ciclo productivo más corto, 20 días menos que otras variedades y con tolerancia a enfermedades. La presentación se realizó en la comunidad de El Fuste del municipio de San Pedro de Lóvalo. Se está realizando el Congreso Nacional Tecnologías para el Manejo de Plagas y Enfermedades que afecta la producción de hortalizas en el municipio de Ginoteca con la participación de productores y especialistas en el rubro. En conmemoración el natalicio del comandante Fidel Castro Ruz, se estará realizando la exposición llamarango superalimento del futuro, compartiendo los avances tecnológicos en la transformación de productos alimenticios a base del marango. Se realizará el día viernes 13 de agosto en el Centro de Desarrollo Tecnológico Comandante Fidel Castro en el municipio de Cozentera. Esta semana se estará realizando el Certamen Departamental Agroinnovación Carasco 2021, donde estaremos presentando las mejores tecnologías e innovaciones generadas por productores, emprendedores y estudiantes para el incremento de la producción. Bueno, ahí teníamos un breve agronoticias. Queremos también presentarles a continuación un sondeo de mercados que hemos hecho acerca de cómo está la comercialización de algunos cultivos en especial, que son de índole de comercio internacional, pero también nacional, así como algunos biinsumos. Pongamos mucha atención. 510 Córdobas. En cuanto a biinsumos, la dosis de 500 gramos de risovium se cotiza a 16 dólares. Un litro de microorganismos de montaña líquido, 2.5 dólares. La dosis de 500 gramos de micorrisas a 11 dólares. El litro de biofertilizante líquido a 4.6 dólares. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Nuestra transmisión llega al final. Recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales. Pueden comentar, sugerir temas de su interés para abordarlo en nuestra siguiente transmisión. Recuerden que vamos a traer a nuestros especialistas sobre el tema que ustedes nos sugieran. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp. Y nuestras redes sociales están disponibles para sus consultas y sugerencias. Muchas gracias por estar pendientes. Y hasta la próxima. Facebook y YouTube, INTA Nicaragua. El Gobierno, Reconciliación y Unidad Nacional te invita a escuchar INTA Entrevistas. El espacio virtual para abordar temas agropecuarios de tu interés. Con la participación de especialistas, investigadores y transferencistas del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Los días lunes y jueves a las 7 de la mañana. Por nuestras plataformas de Facebook y YouTube, INTA Nicaragua.